Hola que tal, en esta ocasión voy a resolver otro ejercicio referente a la geometría analítica y el ejercicio dice así, demostrar que los siguientes puntos son los vértices de un triángulo rectángulo lo primero que tenemos que hacer aquí es ubicar estos tres puntos en un plano cartesiano y lo voy a hacer en modo gráfico quedarían los tres puntos así y uniéndolos formarían este triángulo ahora lo que tenemos que averiguar es que si este triángulo es rectángulo tiene que cumplir el teorema de Pitágoras que es el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto para poder cumplir el teorema de Pitágoras tenemos que encontrar los lados de este triángulo ¿y cómo? usando la fórmula de la distancia entre los puntos vamos a encontrar la distancia del punto A al punto B la distancia del punto B al punto C y la distancia del punto C al punto A que estas distancias van a representar las longitudes de los lados de este triángulo después hacemos la verificación con el teorema de Pitágoras vamos a hacer cada uno de esos pasos ahora primero voy a encontrar la distancia que hay entre el punto A coordenadas 3,2 y el punto B coordenadas menos 2, menos 3 y lo voy a escribir así distancia a B acá decido quién va a ser x1, y1, x2, y2 y va a quedar así va a ser x2 va a ser menos 2 en este caso menos x1 x1 aquí es 3 todo eso al cuadrado más y2 y2 es menos 3 en este caso menos y1 y1 en este caso es 2 ahora lo que tenemos que hacer es hacer las operaciones menos 2, menos 3 es menos 5 al cuadrado es 25 igual aquí menos 3, menos 2 es menos 5 al cuadrado es 25 al sumar eso nos va a dar raíz de 50 y vamos a encontrar el valor decimal que representa raíz de 50 en este caso representa 7.07 hasta ahí lo voy a tomar porque es un número irracional ahora vamos a encontrar la distancia del punto B al punto C en este caso igual lo denoto así distancia de B a C esto va a ser igual ahora aquí decido x1 va a ser este y1 va a ser este x2 va a ser este y2 va a ser este ahora abro unos corchetes y escribo x2 vale 0 en este caso menos x1 x1 en este caso vale menos 2 cierro el corchete todo eso lo denego al cuadrado más aquí uso corchetes para que no use dos veces el paréntesis y esto se haga que tenga mejor vista para poder encontrarlo para no confundirnos usando dos veces el mismo signo de agrupación bueno regresando a esto ahora y2 va a ser menos 4 menos y1 y1 en este caso es menos 3 lo cierro le vamos a quitar raíz cuadrada a todo eso aquí va a ser menos por menos más y va a ser 2 al cuadrado es 4 aquí va a ser menos por menos más entonces aquí va a ser menos 4 más 3 y haciendo la operación nos va a dar menos 1 menos 1 al cuadrado es 1 entonces va a ser más 1 igual a raíz del número 5 y encontramos el valor decimal podemos usar una calculadora para que esto sea más rápido va a ser raíz de 5 es igual a 2.23 hasta ahí lo dejo ahora voy a encontrar la distancia que hay entre el punto c y el punto a que son estas y lo denoto así distancia de c al punto a va a ser igual ahora x1 va a ser este y1 va a ser este x2 va a ser este y2 va a ser este y ahora sí x2 en este caso vale 3 escribo 3 menos x1 x1 vale 0 todo eso al cuadrado más y2 y2 vale 2 en este caso menos y1 y1 en este caso vale menos 4 todo eso al cuadrado toda esa operación se le va a tener que quitar raíz cuadrada por la fórmula la fórmula de la distancia entre los puntos entonces raíz ahora 3 menos 0 es 3 3 al cuadrado es 9 aquí va a ser menos por menos más entonces va a ser 2 más 4 son 6 6 al cuadrado son 36 ahora aquí va a ser 9 más 36 eso nos va a dar 45 entonces va a ser raíz de 45 y raíz de 45 en este caso va a ser 6.7 hasta ahí lo tomo ahora voy a usar estas distancias que encontré para poder demostrar que este triángulo representa un triángulo rectángulo usando el teorema de Pitágoras la mayor distancia va a ser nuestra hipotenusa y según vemos la mayor distancia es esta entonces c va a ser igual a raíz de 50 a puede ser raíz de 5 y b puede ser raíz de 45 y ahora si la mayor distancia es nuestra hipotenusa voy a hacer la comprobación entonces esto va a quedar de la siguiente forma va a ser cuadrado de c en ese caso raíz de 50 va a ser igual al cuadrado de a que es uno de los catetos más el cuadrado de la otra del otro cateto en este caso b va a quedar así y ahora raíz de 50 al cuadrado es 50 igual a este signo radical y este 2 desaparece igual aquí va a quedar 5 más 45 y verificando vemos que si se cumple el teorema de Pitágoras 50 de un lado 50 del otro y vemos que este triángulo representa a un triángulo rectángulo porque al hacer la comprobación con el teorema de Pitágoras comprobamos la igualdad de esta fórmula entonces si es un triángulo rectángulo y con eso terminamos suscríbanse compartan el video y muchas gracias por ver con el teorema